En una oportunidad alias Hermano Jojoy nos manifestó lo siguiente, me dijo, usted textualmente será el último en salir, si es que sale, es que prácticamente me estaba condenando a muerte allí en esas jaulas de concentración. Afortunadamente pasaron los años y se produjo sobre todo el rescate en la operación Camaleón, que el ejército me trajo a la libertad. Y en los días siguientes al estar conversando con la familia, pues sale el comentario de qué había ocurrido mientras yo estaba allá en el secuestro. Y ellas, especialmente mi señora que acudió a muchas reuniones y especialmente mi hija con Pia Córdoba, allí veíamos, según me relataban, que ella en esas reuniones le manifestaba que yo sería el último en salir, si es que salía. Por lo tanto, podemos coincidir que las doce mismas interpretaciones se daban tanto por Hermano Jojoy como por Pia Córdoba. Y en este caso, más grave pensaría yo porque casi que mataba la esperanza de mi familia de que algún día saldría con libertad. Hoy en día, al ya tener conocimiento y lo que está relatando el asesor, pues podríamos pensar, y aquí entraría la segunda parte. Nosotros, las víctimas, a raíz del proceso de paz, se suponía que en la JEP, que en la Comisión de la Verdad, se iban a saber todas estas verdades. Y resulta que, infortunadamente, no se ha hecho absolutamente nada en estas dos entidades. Por el contrario, la misma Comisión de la Verdad ha estado, es haciendo política con los dirigentes de la PAC a todo lo largo y ancho del país. Ojalá esa Comisión y esa JEP hubiesen indagado de qué fue lo que pasó, de quiénes fueron los determinadores del caso de secuestro. Y vemos que hasta el momento no hay claridad. Y en este momento, pues sale un dirigente y asesor de Pia Córdoba a manifestar todo lo que allí ocurrió. Es decir, que en pocos minutos ha hecho confesión de toda una gran verdad que nosotros esperábamos hace cinco años que se diera allí en la Comisión de la Verdad.